En el día de ayer, se realizó las elecciones del Colegio Dominicano de Abogados. Los datos preliminares dicen que lo está ganando Trajano Vidal Portantini. Pero, hay tremendo lío, primero que tengo que decir, al punto de que está militarizado. El Colegio Dominicano de Abogados. ¿Por qué? Porque la oposición que tiene como candidato a Trajano Vidal Portantini. Y el gobierno que tiene como candidato a un joven, que no tengo el nombre, dice que ganó. En el día de ayer, en horas de la noche, Paliza, José Ignacio Paliza, colocó este tuit. Dice así. Celebramos el triunfo del compañero Joan, creo que López. Joan López, ¿verdad? Dice ahí, parece que es el tuit del candidato a presidir el Colegio de Abogados del PRM. Dice, actual secretario general del PRM oficial en Hermanas Mirabal, por su importante triunfo como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Le auguramos éxito en su gestión y gran reto que le asiste. ¡Vamos! Nuevos tiempos. Arroba buenos tiempos. Pues bueno, parece que el PRM le quiere hacer coca a la oposición, quiere asaltar el Colegio Dominicano de Abogados, por lo que implica en el mensaje político-electoral quien gane eso. Incluso, reitero, está militarizado el Colegio de Abogados en este momento y el PRM, luego de que empezaron a salir los primeros boletines, se niega a aceptar que, de acuerdo a los datos preliminares, fue derrotado el gobierno en el Colegio de Abogados. Pues Vidal Trajano Pontantini llamó a la prudencia que se espere hasta que se terminen los escrutinios, los votos, y adelantó que según los cómputos que ellos tienen personales, ellos ganaron. Vamos a ver las declaraciones de Trajano Vidal Pontantini en la red de prensa que dio en el día de hoy. Amigos de la prensa, nuestra gratitud especial por haber respondido a este llamado con tan poco tiempo, que nos surge, pues, hacer un llamado a la prudencia, a la sensatez, a la tranquilidad, a esperar que la comisión electoral que ha tenido a bien dirigir, organizar las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana termine de escrutar. Hemos visto con preocupación que desde el día de ayer, pues, se han hecho ya declaraciones, incluso algunos medios, habrían recogido, sin esperar, reitero, y sin una cantidad suficiente de mesas escrutadas, habían recogido ya un candidato como virtual o como seguro ganador. Esa no es la realidad. Lo que nuestro esquema de cómputos, nuestro centro de cómputos, ha venido evidenciando, ha planteado inequívocamente, y aún así nosotros no esperamos, es que nosotros hemos salido airosos, salido victoriosos, por casi mil votos. Casi mil votos es la suma que nosotros tenemos. De ahí que yo quiero aprovechar este escenario, este espalgarazo, ¿verdad?, de los medios que se dan cita aquí, para felicitar, para agradecer de la familia jurídica nacional que pretendemos, que es lo que hemos planteado, unificar la familia jurídica, que tengan nuestra gratitud de que no le vamos a defraudar, y más aún, de que cuenten con nosotros y que esperen con paciencia esos resultados que, reitero, inequívocamente nos dan como ganadores. Bueno, tenemos las declaraciones de Trajano que lo dio en el día de hoy, porque, reitero, de acuerdo a los datos que han aparecido en los medios de comunicación, las estadísticas, y tal y como él expresa, su departamento de cómputos determinó que ya él ganó con casi mil votos. Pero el PRM quiere asaltar, quiere asaltar, y definitivamente no se le va a permitir. Miren, Abel Martínez también se expresó en ese sentido, porque hay que tener claro que a Trajano Vidal Portantini lo apoyó la fuerza del pueblo, lo apoyó el PLD, lo apoyó el PRD, la fuerza opositora. Pesca TRD apoyó a Vidal Portantini, y por eso, colgó un túbib que dice de la siguiente manera. Felicitamos a Trajano Portantini, quien ha resultado electo presidente del Colegio de Abogados, un nuevo triunfo sustentado en las alianzas, éxito en sus nuevas funciones. Pues, de igual manera, fue preguntado el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien también felicitó a Trajano Vidal Portantini, y que también indicó que es un adelanto lo que pasó en el Colegio de Abogados, de lo que va a pasar en los siguientes procesos electorales. Vamos a ver las declaraciones del presidente Leonel Fernández. Mi jurado de abogados, acabo de felicitar al doctor Vidal Portantini, porque ha sido el ganador de estas elecciones del gremio de abogados. De manera que, en efecto, la primera gran victoria de la alianza, lo que se ha dado en el Colegio de Abogados, con el triunfo de Trajano Portantini. Sin embargo, el PRN está dando a otro ganador y felicitando también. Ya los bolestines oficiales que están emanando de las elecciones del Colegio de Abogados, dan como ganador a Vidal Portantini. Presidente, otra es una contradicción ahora, entonces. Solamente hay un ganador, que ese ganador es Trajano Portantini. Los bolestines oficiales dicen que el ganador es Trajano Portantini. Yo quiero que ustedes sepan, por ahí hay imágenes de Babado Torres, que, si ustedes recuerdan, el lío aquel del PRD, en la Casa Nacional del PRD, de la Chulchil, el lío que se hermó la vea aquella, en unas primarias, en el que apareció Babado Torres, que, amigo mío, pero es violento, lamentablemente, aunque a mí me trata con mucho cariño, pero él es violento, él es de lo que gana o arrebata. Y hay unas imágenes donde él se ve amenazando, prácticamente no dejan salir de las instalaciones del Colegio de Abogados a el equipo encargado del montaje y del escrutinio, con amenazas, que fue necesario entonces que la policía, que los militares, fueran ahí a evitar que pasara algún hecho lamentable. No cabe la menor duda de que eso son actitudes inaceptables. Se supone que la democracia, y mucho más los abogados, son los que más, digamos, tenemos conocimiento por el tema de sus estudios de derechos, temas jurídicos, porque precisamente la democracia se sustenta en leyes. Entonces, uno ver que Babado y los juristas, abogados, que responden al PRM quieren obligar a que se cambie la verdad de los hechos, la verdad de las votaciones. Esto es lastimoso, penoso e inaceptable. Entonces, nosotros esperamos que la cordura le llegue al PRM, que ponga en cintura a sus abogados y que permita que la democracia fluya. Porque entonces uno tiende a creársele un temor de que si ahora con la presidencia de un gremio ellos quieren imponer su voluntad a la fuerza, bueno, ¿por qué no va a pasar entonces en las municipales, en las congresuales y las municipales, perdón, las presidenciales? Pues mira, a mí me llegó ahora un televidente que yo ni sé ni cómo consiguió mi número de teléfono, pero consiguió mi número de teléfono y me envió estas imágenes, eso está ocurriendo en Bonao. miren, dice aquí Marcelino Lara, en este momento los abogados de Bonao sacan a Tony Peña Guava de un recinto electoral en donde acudió a incidentar el proceso electoral al parecer comprando votos para tratar de ganar elecciones en el colegio de abogados. Vamos a escuchar el director me ponga sonido para escuchar lo que dijeron. así han hecho con la agropecuaria. lo que se jodió por aquí para muer fuera, 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 lo hacen abusando del gobierno, abusando del poder y así mismo han hecho con todos los gremios, así hicieron con la agropecuaria. En los gremios agropecuarios el gobierno se encargó de destruirlo y quieren destruir el colegio de abogados, quieren destruir el CAR como destruyeron la AMPA, como destruyeron la AMPA, la Asociación Nacional de Emocionales Agropecuarios. Bueno, ahí está la situación. Yo reitero, esta imagen que acabamos de ver, esas declaraciones aparentemente se están replicando donde quiera que hay un recinto electoral. Eso, según el tuve que acabo de leer de parte de Marcelino Lara, eso fue Tony Peñaguagua que fue a ese recinto tratando de hacer de las suyas, comprando gente como han estado haciendo. Ahí dice, ahí habla no solamente de que quieren manipular la situación en el colegio de abogados, sino como dice uno ahí que han destruido el sector agropecuario, que ciertamente lo han destruido. es como ustedes ven que dicen, ah, la economía está creciendo, pero, qué apretado.